Música Muy buenas a todos, aquí CatonMV, les traigo LEGO el Hobbit Para desbloquear el personaje de Thorth con armadura, por supuesto Bueno, pues hay que venir por acá, ya ha marcado en el mapa Es padre de Sorin, escudo de Roble y futuro rey bajo la montaña La zona es un poquito difícil de descubrir, esto es uno de los personajes, por decirlo, un poquito complicadillo de localizar Ya que nos indica por aquí y a simple vista no podremos subir Bueno, de un salto si podríamos llegar a subir, como estáis viendo, voy a intentar lograrlo Vamos a intentar lograrlo para que veáis que si se puede llegar ¿Vale? Pero una vez aquí no puedes entrar de ninguna manera Entonces nos volvemos locos, básicamente nos volvemos locos Y no sabemos por dónde ir, ¿no? No comento nada del rey, eso sí, al final pues comento un poquito de él Básicamente lo que no he comentado hablando Pero ya, por lo dicho, que ya hablé de él en un vídeo anterior Casi al principio del modo historia Entonces no comento nada de este personaje En vez de seguir dando vueltas vamos a entrar en materia Bien, vamos a bajar para aquí abajo, bajo la montaña Y vamos a encontrar una especie de entrada, una especie de ruinas De ruinas de rey en plan tumbas Vale, así que entramos por aquí para adentro Sin miedo, ¿eh? No os acojonéis Esto es un juego de Lego Yo aprovecho a coger todas las moneditas Todas las tuercas o piezas o como las queráis llamar Yo digo monedas porque básicamente gastamos con ellas a la hora de comprar o conseguir los personajes Vale Aquí hay una sala y es como un pequeño minijuego para poder acceder a la parte de arriba donde está el personaje Es muy simple Tendremos que coger un personaje con un martillo bien fuerte ¿Vale? Como por ejemplo... The Walling The Walling No, ¿dónde está The Walling? Pues The Walling está por aquí Por aquí le vamos a dar... No es en... No tiene otra explicación sino darle a la parte más lógica de todo el tablero ¿Vale? Para poder seguir avanzando Ahora, ahora, ahora... Ya está Uno menos ¿Qué pasa? Ahí está Eso es lo que pasa Y aparece otro segundo que es el que tenemos que seguir empujando Vale, ya tenemos uno de tres Uno de tres Así que vamos a darle a la única zona, a la única parte que se puede... Lo siento rey Ahí está He sacado al rey de segundo porque si veis... Vale, sí... Como que tiene una armadura pero no... No es el rey, rey... Vamos, es el rey pero que no es el que vamos a conseguir Es otra vestimenta, es una armadura suprema Y ves, ojo Y escudo, que lleva escudo el que vamos a conseguir Bueno, ya está Segundo de tres Ahí está Ah, perfecto Y aparece el tercero El tercero y el más fácil Así que vamos a seguir empujándolo Vamos a seguir avasallando esta piedra Me encanta el martillo, ¿eh? De hecho... Buf, como te tranque De tranque, te revienta, ¿no? Aquí no les gustaría, ¿eh? Nuestro peor enemigo en el colegio Cogerlo y reventar en la cabeza con uno de estos Bueno, no lo hagáis, no lo hagáis No es aconsejable Bien, ya tenemos el último Que va a bajar y va a subir Va a bajar y va a subir Y ahora lo subimos tranquilamente Siempre subir, eso de subir Y una vez aquí esperamos a que esto suba El cambio de personaje Porque básicamente he minado ahí abajo Cosa que no lo he grabado Bueno, y aquí tenemos al rey Paseándose Que de hecho parece que es el mismo 45.000 Bien, aquí tenemos a Tord Con armadura Ahí lo tenemos Por supuesto Tendrá su escudo Me imagino que costará más matarlo Así que vamos a elegirlo Vamos a ver qué... lo que trae Que seguramente son las mismas habilidades Traerá típicas armas Hay escudo, espada Y ataca como ataca Alguien cualquiera ¿Eh? Ahí tenemos un ladrillo de mitril Pero vamos, que este no es el caso Ya cogeremos esos ladrillos de mitril En otro momento Pues nada chicos y chicas Esto es todo Es así como se consigue al rey Con armadura Y espero que les haya servido de ayuda Si tenéis un minuto Un momentito Pásaros por el canal Y ver algunos vídeos de humor También se agradecen Y nada, ya sabéis Si tienes alguna duda Abajo en comentarios Me podéis dejar Que yo en cuanto lo lea Os voy a ayudar Nada, espero veros en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas